Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción, os harán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas Me han tirado humo corta, no me puedo meter en ese sitio Pero no parece que vienen, eh Me matan, doblejecho No os esperan a vosotros, chavales Buena, tens Buena Sight, dos Sight Vale, te voy CT, vale Firebox, Firebox, es el cambio Mío Plantando en Firebox, lo pillas Blas, te hago ruido En Ninja En Ninja Tete, buena Blas Buena, buena Me escondo, ten Te flasheo ya ¿Quieres pegar ese humo? Pégate el humo y te meto una flash Vale Buena Blas, flashea tu espalda Una, dos, ya ¿Nadie? Blas está rodeando, pueden estar en A ¿Ves algo, pollito? No Atrás ya Blas, atrás ya Uno aquí arriba en palacio ¿Todo? 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 Me he dado, wow, 20 vidas Buena, ha caído Me he tocado uno Dos en medio, uno en silla, 20 Me he dado con miedo Buena Atrás, atrás ya, Black Asoma de Black Que lo pillas No 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 Una cerca de Sandwich Otro abajo, muerto ¿Vale? ¿Queda uno? ¿Está en Tetris creo? Sí, le he matado al de... Queda otro ¿Dónde? No se sabe Ven Está aflap Está aflap Buena Muy buena, muy buena Flap Supongo que voy a rushear Un marco rápido Vale, había uno top mid He tenido que ir ratas Muerto, ratas Top mid uno ya Top mid uno ya Top mid uno ya O... Conector, conector ya Yo top mid Muerto Buena, atrás, top mid Vale Había una vp rampa, eh Me tomólo El prank O el tenser Lab medio, porfa Sí, sí, la espalda Ahí va Desplaseo en la espalda Dale Ya Ya está en la caja Ya está en la caja Buena Corto, corta Tom mid Tom mid Uno arriba Dos me creo Tom mid dos ratas Tom mid, sí Te veo muerto Si hay algo para ver Si hay algo para ver Vete a apoyo Vale, voy Y uno top mid Sí Tom mid con AWP Medio ya, uno Tiro flash Vale Tiro flash Tiro flash Vale Y corta, corta, corta En el humo y corta Cuidado Vale Silla uno Silla ahí Si me salto uno abajo Me la pega Vete para atrás Hmm Hungla, hungla Venga Vaya, el tiro al de arriba, tío. Está por yo de una hora. Le doy uno medio rápido. Vale, flasheo. Vuelvo, corta. Otro top mid. Vuelvo. Cuidado, chicos, por el conexión. Cuidado por el conexión, chicos, mientras roto. Tienes flash, papi. Hay gente top mid. Sí, pero yo estoy en CT. He rehumedado. El Juan intenta tirar una flash. Te la tiro dentro. Ahí va. Nadie está mirando con Héctor, ¿no? No. En el medio están. Queda uno. No sé dónde está. Vuelvo a mirar palacio. ¿Están con Héctor? Ok. ¿Me asumo por corta? A 20, tío. Me he tomado la piña, yo. Tengo muy tarde el flip. Tenía un spawn de locos. Se rajan aquí, Vlade. Ve, 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 ve. Tú abajo, recuerda. ¡Arriba sale uno! ¡Bueno! Se quema otro. ¿Se van para atrás? No entran, eh. No, no entran. No puede coger medio. Cuidado con Héctor. Tengo con Héctor yo. Cuidado con Héctor. Por ahora. Lo tengo yo, lo tengo yo con Héctor. ¡Puél! Ahí lo tienes. Buenas, chitos. Ah, se quemó, tío. Buenas, buenas. Bien, Vlade. ¡Están ralladísimo! ¡Defensa férrea, Vlade! ¡No he entrado ni Dios! No entran. No entran, no entran. Tampoco han venido, eh. Tampoco han venido. Jajaja Si estan llorando pues espérate que hagamos la ronda de pistola ya veras No tengo flash ni un muero Vas ahora como yo Tiramos los humos en A, 1,2, ya Traseo una, una B, ya Una en Tetris Dos, un tipo Un tipo de tickets Buena Tense, va Buena Entraena Vale, 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 entramos en B Corta Yuno Corta No tienes Rotan ya Estamos en side Todos Todos Buena Frankie Tienes ahí los dos Si, si, los dos aquí, uno corta y uno por ahí Buena Don Antonio Face 2.0 eh, nos tutean Guiñito, guiñito, guiñito Nos tutean chavales, nos tutean Nos tutean chavales, nos tutean Los polacos estos me están poniendo Guiñito, chulo Hagamos fácil, Tense para arco, Franky, palacio Asomamos medio Y cuando nosotros hagamos un kill en medio Disparemos, os vais a poder colar con el sif Primero Franky, y luego tu, Tense Plaseo medio Dos, uno salta Me mata ventana Con el sif, Franky, te cuelas Bueno, dale Otro en el gap A la izquierda Un jungla muerto Conector, conector, conector Escaleras Y jungla Jungla, jungla Jungla la última Pilla, pilla, cruza, cruza, cruza La bomba, chicos, ya con esto Motivo humo Siga ahí, siga ahí Siga bomba Me cogió la arma Cruza Buena Buena 17 Hay una más por aquí Yo puedo tirar una K Si, si, puedes tirarme, porfa Repetir, hacemos lo mismo, pero Acércate con el sif hasta el final, Franky Conforme subas por las escaleras Andas, sin parar Hacia la puerta Asoma sin miedo Van a estar pendientes de nosotros Salta uno Uno metano muerto, otro abajo, en ratas Le meto un mal de ratas Te cubro Muerto Uno jungla, lo tenéis en jungla Vale, os miro, corta Muerto, muerto Ojo, el de B Corta Vamos Base 2.0 2.0 La que han pillado, tú Se la lleva bien puesta, así Música 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 Música